Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pantallazos Deportivos, este espacio dedicado a la actualidad del deporte nacional e internacional, presentado por Yerba Mate Carayá, aquí en Canal E, El Arrasador. Hablemos de la Copa Libertadores de América. La hora de la recuperación llegó también para Cerro Porteño que, al final, como lo liquidaron en el segundo tiempo en Santiago, cuando el partido se iba, llegó también el gol salvador de Pachi Carrizo, que le devolvió el alma al cuerpo a los Azulianas, justo premio para un equipo que no se entregó jamás y que confió en la victoria hasta el final y la logró. ¿Jugó bien? ¿Jugó mal? ¿Y eso qué importa? ¿Cuántas veces equipos que jugaron mucho mejor perdieron? Y al revés, esta vez al menos vimos que el equipo se esforzó dentro de sus posibilidades y alcanzó la victoria que le reacomoda en la tabla de posiciones del Grupo A, un grupo que está siendo liderado por el Fluminense de Río de Janeiro, al que lo separa de Cerro Porteño un solo punto. La victoria permitió alcanzar a Colo Colo y superar a la Alianza Lima, de modo que los paraguayos de la Libertadores se recuperaron de los tropiezos iniciales y encaminan de nuevo sus campañas con esperanzas de avanzar a los octavos de final. Los resultados de anoche en la Libertadores fueron los siguientes. Atlético Mineiro de Brasil 2, Rosario Central de Argentina 1, Cerro Porteño 1, Alianza Lima de Perú 0, independiente del Valle del Ecuador, derrotó 2 a 0 a San Lorenzo de Almagro de Buenos Aires, Peñarol goleó 5 a 0 a Caracas de Venezuela, Sao Paulo en su cancha en el Brasil, derrotó 2 a 0 a Cobresal de Chile, Flamengo también por 2 a 0 venció a otro chileno, el palestino, y el Barcelona de Ecuador empató en su casa 2 a 2 con Talleres de Córdoba. Para hoy a las 18, Bolívar de Bolivia enfrenta a Millonarios de Colombia a la misma hora, es decir, a las 18, lo que quise decir, no a las 8, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador con Botafogo de Brasil, a las 20, Palmeiras de Brasil, Liverpool de Uruguay, River Plate de Argentina, Nacional de Uruguay. Cuando hablamos de fútbol hay mil razones para discutir, pero si hablamos de hierba mate no hay tema de discusión, simplemente porque Carayá es la mejor hierba paraguaya y la puedes tener en tu casa dejando tu pedido al 0992 40 44 33. Y ahora hablemos de la Copa Sudamericana. Sin presencia de equipos paraguayos, prosiguió anoche la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, ya que los paraguayos jugaron el martes con las derrotas de Nacional y de Trinidadense y el empate de Esportivo Ameriano. Hoy será el turno de Esportivo Luqueño, que en Chile visitará a Coquimbo Unido con la esperanza de salir de perdedor, comenzar a ganar y enderezar el rumbo hacia la clasificación. El programa de encuentros para hoy señala a estos partidos, a las 18, Metropolitano de Venezuela, Cuyabá de Brasil, a las 18 también Lanús de Argentina, Deportivo Garcilaso de Perú, a las 20, Coquimbo Unido de Chile frente a nuestro Esportivo Luqueño, a las 20 también Cruzeiro de Brasil, Alianza Petrolera de Colombia, Delfín del Manta, Ecuador frente a Belgrano de Córdoba. Y los resultados de anoche los recordamos ahora. Defensa y Justicia de Argentina empató 1 a 1 con Always Ready de Bolivia, Fortaleza de Brasil le ganó 5 a 0 a Nacional de Potosí, Inter de Porto Alegre empató 0 a 0 con Tomayapo de Perú, Unión La Calera de Chile venció, cayó, perdón, 1 a 0 ante Católica de Ecuador, Racing de Argentina venció 3 a 0 a Bragantino de Brasil, e Independiente Medellín de Colombia, batió 4 a 2 a César Vallejo de Perú. Hierba matecana ya tiene sabor a monte, procede de los hierbales virígenes de Corpus Christi en la Cuenca del Alto Paraná, de donde son extraídas las hojas, para ser procesadas con absoluto cuidado y modernos equipos, por eso mantiene ese gusto tan especial que vale la pena probar. Sabor a monte. ¿El fútbol nuestro de cada día? Sí, todo está a punto para el comienzo de la tercera fecha de la segunda rueda del torneo mayor del fútbol paraguayo, como está previsto en el calendario elaborado por la Comisión de Competiciones de la APF, se jugarán 12 encuentros el viernes, 12 el sábado y otros 12 el domingo. Mañana a las 18, Guaraní Sol de América, a las 20 y 30, Trinidense 2 de mayo. El sábado a las 18, Olimpia Tacuarí, a las 20 y 30, General Caballero Nacional, y el domingo a las 18, 30, Esportivo Luqueño Libertad y Cerro Porteño Ameliano. Cuando hablamos de fútbol, hay mil razones para discutir, pero si hablamos de hierba mate no hay tema de discusión, simplemente porque Carayá es la mejor hierba paraguaya y la puedes tener en tu casa dejando tu pedido al 0992 40 44 33. Hablemos de nuevo de la Champions League ahora, porque ¿qué pasó? Otra jornada intensa y emotiva vivimos ayer con los dos partidos finales de la primera tanda de partidos de cuartos de final de la Copa de Campeones de Europa, es decir, la famosa Champions League. En el Parque de los Príncipes de París, Barcelona derrotó al Paris Saint-Germain por la cuenta de tres goles contra dos en un encuentro de subidas, emociones e incierto desenlace que hasta el final dejó en suspenso el partido que por último se llevaron los azulgranas del Barça por tres tantos contra dos. Abrió la cuenta el Barcelona en el primer tiempo por intermedio de Rafinha, un golazo desde la derecha, un balonazo impresionante. A los 37 minutos terminó el primer tiempo con la victoria parcial del Barça por 1 a 0. En el segundo tiempo, a los 3 minutos, Dembélé, que fue el mejor jugador del equipo francés, empató y a los 5 lo dio vuelta Vítor Ferreira. 2 a 1 ganaba el Paris Saint-Germain y no aparecía el famoso win de los franceses, el que todo el mundo desea tenerlo en su equipo, Mbappé. No apareció, sencillamente no apareció. Lo marcaron muy bien, lo borraron de la cancha, se puede decir. Intentó muchísimo, remató muchísimo, todos afuera. Parecía consolidado el PSG. Ganaba 2 a 1 al comenzar el segundo tiempo. Y a los 17 volvió a marcar Rafinha para un nuevo empate ya a los 32, la remontada final del Barça por intermedio de Christensen para la victoria final por 3 a 2. La serie se definirá en Barcelona el martes que viene. Y en el restante encuentro, el Atlético de Madrid derrotó al Borussia Dortmund de Alemania por 2 a 1 también, con goles del argentino De Paul y de Samuel Lino. Y el descuento de los alemanes lo anotó Haller. El encuentro de vuelta será el martes reinidero en Dortmund. Pero fíjense que puede darse la casualidad, y no sería casualidad, sino que sería calidad, de que tres equipos de cuatro lleguen a las semifinales de esta copa. Porque están con ventaja y tienen que jugar los encuentros de vuelta, Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Sería algo insólito o que ocurra esto en una copa tan importante con equipos tan calificados. Bueno, hablemos de la Europa League ahora. Hoy se juegan los partidos de ida del segundo torneo en importancia del fútbol europeo. Liverpool con Atalanta de Bergamo jugarán en Liverpool, Inglaterra. Benfica de Portugal en la capital portuguesa frente al Marsella de Francia. El Milan frente al Roma en la ciudad de Milan, o Milán. Ambos equipos italianos. Y el Bayern Leverkusen de Alemania enfrentarán al West Ham United de Inglaterra. Yerba Carayá tiene sabor a monte. Procede de los yerbales vírgenes de Corpus Christi en la cuenca del Alto Paraná, de donde son extraídas las hojas para ser procesadas con absoluto cuidado y modernos equipos. Por eso mantiene ese gusto tan especial que vale la pena probar. Yerba Carayá con sabor a monte. Hablemos de la Intermedia. ¿Por qué? Porque la Intermedia comienza mañana también la segunda fecha de este torneo tan interesante que reúne a 16 equipos de la segunda categoría del fútbol paraguayo. Ocho partidos en total se cumplirán de acuerdo al siguiente calendario. El viernes, es decir mañana, Encarnación con 3 de febrero y Guaireña con Esportivo San Lorenzo. El sábado, Martín de Desma Atlético Colegiales y Carapehuá Fernando de la Mora. El domingo, 12 de junio de Villa Halles frente a Resistencia y Pastoreo con Independiente de Campo Grande. Y por último, el lunes, Deportivo Recoleta ante Deportivo Santaní y Tembetarí con Rubio Ñu. El Master Bill de Monte Carlo sigue a toda orquesta. Se están jugando los partidos correspondientes a los octavos de final. Aquí quedarán, al cabo de esto, quedarán clasificados cuatro tenistas, digo, ocho tenistas para jugar mañana los cuartos de final. Los ganadores de esos partidos van a jugar el sábado la semifinal y el domingo será la final. Apuntan a llegar, sí, el 1, el 2 y el 3, pero como el 1 es Djokovic, el 2 el Sinner, el 3 no está y el 4 Medvedev es el que está también apuntando por un sitio en la final. Ese cuarto sitio va a salir de entre Rune, Ruth, Sverev, Tsitsipas, que son los que están candidatados a alcanzar. Claro, ninguno puede llegar, puede no llegar, uno puede llegar y ninguno puede llegar. Solo que yo les apunto lo que son los favoritos y lo que puede ocurrir. Y les recuerdo también que esta noche comienza a jugarse el 53º Campeonato Nacional de Fútbol de Salón con estos partidos. En Coronel Oviedo, Carmen del Paraná, Presidente Franco y Coronel Oviedo, San Juan Nepomuceno. En el grupo B, en Caguazú, Falcón con San Pedro del Icuamandillú y Caguazú con Encarnación. En el grupo C, en Repatriación, Ayolas, Concepción, Repatriación y Pacaraí. Y en el grupo D, en Juan Manuel Frutos, Paranaense Itacurubí y Pastoreo Villeta. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Y gracias a Yerba Caraya por permitirme estar en contacto con ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere. Y hasta todo momento con la noticia resaltante. Chao.